Como esta semana que pasó se festejó el Día del Amigo, yo les voy a regalar ahora un temita, vamos a ver cómo sale, que pertenece al Chango Rodríguez, pero le hicimos con mi profesor Roberto Rodríguez, le hicimos unas pequeñas modificaciones a la letra, y quedó algo así, se llama amigo porque no has venido, los de Alberti, que era un conjunto maravilloso en el folclore, le cantaron después que él partió, después que el Chango partió, le cantaron este tema, y bueno, fue un regalo, una de las últimas canciones que dejó el Chango Rodríguez, así se llama, Amigo porque no has venido. Amigo, que la suerte la vida no juntó, Amigo, tú que sabes mi dolor, Amigo, amigo, esta noche de fiesta y amistad obligan a mi copa a levantar, Amigo. Amigo, esta copa es en mi vida, un rosal con perfume de amistad, un rocío de amor, de palabras tal vez, esta copa tiene nombre de amistad, Amigo. Amigo, tiene nombre de amistad, alza tu copa, amigo, alza tu copa, y brindemos, brindemos por los que ya nos dan, brindemos por esta hermosa amistad. Amigo, amigo, yo he bebido de esta copa la amistad, Amigo, y con ella brindemos, Amigo, esta copa es en mi vida, un rosal con perfume de amistad, un racimo de amor, de palabras tal vez, esta copa tiene nombre de amistad, tiene nombre, tiene nombre de amistad. ¡Muchas gracias!